Bueno, en el mes de mayo se procedió por acuerdo plenario a la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal, que es un documento que estaba desfasado del año 86, y era un documento que se procedió a la revisión, a la actualización, para ponerlo acorde a la nueva legislación que ha salido y que está en vigor a partir del año 86 hasta la actualidad, y además para ponerlo acorde a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas que nos exige la ciudadanía y los propios grupos políticos. Era un documento que me hubiera gustado como alcalde que hubiera salido por consenso político, y salvo el Partido Socialista, agradezco el apoyo del Partido Popular, el apoyo del CAN, para sacar adelante un documento fundamental y que va a marcar un poquito toda la regulación y la salud democrática del Ayuntamiento de Arrona en los próximos 20 años. Es un documento que sinceramente el grupo de gobierno y este alcalde lo hace en un acto de responsabilidad, pero desde luego quien sale beneficiado en los grupos de la oposición, por varios motivos. En primer lugar, porque se van a regular los órganos colegiados del Ayuntamiento, se va a regular el pleno, las intervenciones, el número de intervenciones, la duración de las intervenciones, se va a regular el acceso a la información de todos los grupos políticos, con acceso libre a toda la información que soliciten, así como a las copias, que de manera importante entiendan que es necesario para su estudio, previa a las distintas sesiones. Lo más importante, de todas maneras, del reglamento, desde mi punto de vista, para que la ciudadanía entienda que supone un reglamento, que es un reglamento absolutamente avanzado, es el primer reglamento de la Comarca Sur, que va a dotar a los grupos políticos de la oposición de un despacho individual para cada grupo político, lo va a dotar de los medios materiales, van a tener acceso telefónico, van a tener ordenadores para acceso a las nuevas tecnologías, van a tener todo el material de oficina, y además se le va a permitir la contratación de una persona para que lleve toda la gestión de cada partido político dentro de ese despacho. Una persona liberada, pagada por el ayuntamiento. Yo creo que es un avance único en el sur, este modelo solo existe en la Laguna y Santa Cruz, porque se acoen a la ley de grandes ciudades, pero para mí como alcalde es un orgullo, una satisfacción, que hayamos sido los más vanguardistas en todo el sur de la isla, para darle más cancha, ampliar los derechos de los grupos de la oposición, y sobre todo con lo que acabo de definir, despachos, medios materiales y secretaria propia, para que puedan desarrollar su labor con mucha más dignidad y con mucha más calidad. Y por otro lado, el reglamento fundamental de cara a los ciudadanos es el que va a regular la participación de los ciudadanos en la vida pública, en la vida política, ¿a través de qué? A través de los órganos sectoriales y a través de los órganos territoriales. Pero lo importante aquí también es que los órganos sectoriales y los órganos territoriales que se creen en los distintos barrios del municipio, va a participar también la oposición. La oposición va a tener representación en cada asamblea que se haga en los barrios para abordar temas de interés para ese núcleo. Con lo cual, vuelvo a repetir, que es un documento fundamental, pero fundamental también para la oposición. Y yo digo que invito a la vez a todos los grupos políticos gobernantes de toda la comarca sur y de la isla Tenerife que se sumen a la iniciativa de Arona para que gobierne quien gobierne, el PSOE, gobierne el Partido Popular o gobierne la coalición canaria, les permitan desarrollar la labor con la máxima dignidad a los grupos de la oposición. Este reglamento se ve que beneficia tanto a grupos políticos como a vecinos, pero ¿qué elemento estricto, digamos, destacaría de este nuevo reglamento? El reglamento, la parte estricta que tiene, la parte que hay una parte de contenido muy teórica que es el límite del que tú hablas, cuyo techo lo pone la normativa y la legalidad, o sea, las normas y la legalidad son los que ponen el límite al techo de este reglamento. Pero vuelvo a repetir, ya te digo, es un avance importante del que me siento orgulloso de dar un paso hacia adelante y yo espero que el resto de los grupos políticos, este quien esté en la oposición, den un paso hacia adelante y lleven a cabo un reglamento orgánico municipal que sea un avance de salud democrática y un avance de calidad en la vida democrática y en la participación ciudadana de los vecinos. ¿Ya entró en vigor? No, se aprobó en pleno, se ha mandado a publicar y si no hay alegaciones puede entrar en vigor inmediato. El digitalsur.com, la mejor opción en información.